A continuación vamos a hablar de un tema de nunca acabar porque cada cierto tiempo se viene denunciando hechos de malos tratos, de agresiones, de torturas en la Academia Militar Francisco Sando López. Esta vez un joven, segundo año, Ángel González, 20 años, fue agredido por un alumno, por un cadere del cuarto año. Ya intervino la justicia militar, según el ministro de Defensa Nacional, el general en situación de retiro, Óscar González, quien reiteró que ya intervino incluso la justicia militar. Por las Fuerzas Armadas, porque, reitero, repudiamos este tipo de actitudes. ¿Qué pasó la denuncia, ministro? El comandante de la Academia Militar. Pero fue el joven el que manifestó que se sentía mal, porque supuestamente el que refiere esta información es que después de casi una semana recién este joven fue hospitalizado. Sí, el joven no denunció nada, él sufrió la agresión y, entre comillas, aguantó eso. No le comunicó a nadie hasta que no pudo más y se desvaneció y ahí los superiores le derivaron al hospital militar. Aún así, preliminarmente ante la justicia militar, él negó que haya recibido maltrato físico. Pero él se abstuvo de declarar, es lógico eso, por la cuestión de la antigüedad, de la presión que reciben de los superiores. ¿Verdad? Eso... ¿Para que no digan nada, entonces? No, yo no creo que haya recibido amenaza, pero esto nosotros que somos militares sabemos que normalmente el agredido no quiere delatar al agresor. Pero, sí, pero fueron graves los golpes, por eso digo, nosotros no vamos a quedarnos con que el agredido no haya denunciado y por eso no vamos a quedar tranquilamente, al contrario. Justamente por eso es que decidimos hacer intervenir la justicia militar, le vamos a dar todo el apoyo al fiscal, al juez militar para que se haga justicia. Pero en este caso en particular debería intervenir la justicia ordinaria, porque incluso ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá desde el año 2000 estableció que ante este tipo de situaciones es la justicia ordinaria la que tiene que tomar intervención y no precisamente la militar, que tiene que actuar en casos excepcionales, en temas netamente castrenses. Pero hablemos hasta qué punto llegó la brutalidad de este cadete del cuarto año de la Academil. Le fracturó, le rompió el vaso, el vaso a este joven. Los médicos tuvieron que extirparle este vaso y extraerle dos litros de sangre que tenía en la cavidad. Hace una semana se produjo esta agresión brutal. El lunes durante la hora de educación física, este joven de 20 años se desvaneció. Según el médico, durante toda esa semana soportó un intenso dolor. ¿Y en qué circunstancias, de acuerdo al doctor Darío Fretes, se produce la rotura del vaso? En los accidentes de tránsito, ante golpes sumamente fuertes. ¿Tuvo que haberle dado una patada sumamente fuerte o, en todo caso, este agresor, este alumno del cuarto año, tuvo que saber perfectamente dónde golpear a este estudiante para romperle el vaso? Se le realizaron todos los estudios pertinentes, una ecografía, una tomografía, en la cual se llegó a visualizar una fractura del vaso. Una fractura del vaso. Allí se procedió a interrogar mejor al paciente, ¿verdad? Y el paciente refirió ya una agresión hace una semana antes de su ingreso. Pero él no le manifestó a nadie. Él se callaba. Él se enseguía con los dolores. Inclusive fue de franco. Volvió de franco el día lunes. Continuaba con los dolores. Y al realizar la actividad física, porque él no le comunicó a nadie, no le comunicó a su comandante de pelotón, ni a su comandante de compañía, a nadie. Se estaba aguantando, se estaba aguantando. Pero después ya tuvo una lipotimia, se desmayó y eso ya no pudo disimular, evidentemente. Se le estirpó el vaso. Se le estirpó el vaso, tenía una fractura a grado 3, una rotura a grado 3 del vaso. Tuvimos que estirparle ese vaso para que deje de sangrar. Había más o menos como dos litros de sangre en cavidad, que se aspiró y se lavó toda la cavidad. ¿Cuál es el tipo de golpes fue, doctor? ¿Qué tipo de golpes tiene que recibir? El vaso y el hígado son órganos macizos, son muy sensibles. Y si un golpe es muy bien dirigido, puede afectar tanto al hígado como al vaso. En un accidente de tránsito, generalmente, el vaso y el hígado son los que se fracturan o se rompen, le vamos a decir para que ustedes entiendan. Y son los que sangran dentro de la cavidad abdominal, produciendo un hemopetorneo. Y eso nosotros le denominamos a los cirujanos como traumatismo cerrado de abdomen. ¿No dio detalles si fueron golpes de puño, patadas, si se le golpeó con algún objeto contundente? No, él no dio detalles, dijo nomás que fue una agresión. Eso consta en la historia clínica de ingreso al hospital. Este cadete del segundo año, Ángel González, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar, en condiciones tales, según el médico, quien al mismo tiempo reiteraba que este joven podrá continuar con su carrera militar, a pesar de que le estirparon uno de los vasos. ¡Gracias!